Música Muy buenas gente, soy Atrix de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo episodio de este Let's Play de Horizon Zero Dawn Este tercer episodio que realmente pues a ver si avanzamos un poquito más a la historia que los anteriores episodios Y a ver si lo hago un poquito más cortito porque el anterior estaba en 45 minutos o así El primero fue de una hora y pico que ya obviamente mucha gente pues se quejó de eso Y en este episodio voy a intentar hacer los 30 minutos clavados o 35 minutos para dejarlo un poquito más entretenido Y un poquito más acorde a lo que nos vaya pasando en la historia, ¿no? Obviamente si la misión pues nos requiere un poquito más de tiempo pues lo tomaremos Pero en principio van a ser unos aproximadamente 30 minutos Y para refrescaros un poquito una memoria pues estamos a punto de comenzar esa prueba Esa prueba que nos va a hacer la tribu para demostrar nuestro valor y ese tipo de cosas Y pasamos en el anterior episodio pues por esa prueba de matar a ese nuevo tipo de máquina Que es bastante grande y bastante pues bestia, ¿no? Es bastante grande y unos taques muy 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 potentes Que te quitaban la vida de un solo golpetazo Así que hemos pasado esa prueba y vamos ahora por la prueba definitiva Vamos a hablar con Rost Y empezamos con la prueba Eh, nos pide, bueno, tenemos la opción de a o no o decirle que sí Antes de empezar voy a utilizar los puntos que he ganado de... Los puntos que he ganado de... Por subir de nivel y hacer las misiones principales del principio y demás Y estoy en nivel 6 así que debería tener 3 puntitos para poder gastar en nuevas habilidades Por si acaso, los voy a necesitar, por si acaso, bueno, tengo 4 Eh, uno, un punto nos lo dieron por ahí de gratis Porque realmente deberían ser 3 Tenemos varias opciones aquí Pero realmente, eh, esto de levantadora de peso es una absurdez Eh, y luego las habilidades principales que no escogimos otra vez Pues tampoco es que haya nada interesante de momento Esta de carroñera pues me... Ya sabéis que me encanta el tema de recolectar Y en este caso pues conseguimos recursos adicionales por saquear máquinas abatidas Este sin duda lo voy a coger, son 2 puntos pero creo que son bastante bien invertidos Y luego vamos a coger otros de 1, ¿vale? Por si acaso Tenemos el de caída sigilosa Que aunque puede ser un poco absurdo No hacemos ruido al saltar Y eso nos puede venir bien en alguna ocasión Y luego además de eso pues podemos coger el de... No sé cuál es mejor aquí en este momento Supongo que el de atraer puede venirnos bien en algún momento Así que vamos a coger la habilidad de atraer Más que nada porque la piedra no funciona con todos los bichos Y supongo que atraer pues... Eh, no nos deja usarlo aquí, no sé por qué Pero bueno, eh, supongo que habrá que estar en... En diargas altas para poder usarlo Ahora sí que sí, vamos a hacer la prueba ¿Estás lista? Correcto, estoy lista Vamos a ello Todo listo Sí, supongo Hay más ruido de lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande de cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca a la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Último consejo ¿Alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Me enseñaste tú, no el exterior Oh, qué bonito Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas Vale, pues me dejarán entrar Bueno, es una pregunta un poco surda Pero vamos a hacerla por si acaso ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost Ten fe, Aloy La tribu respetará tu derecho Son buena gente en el fondo, ¿no? Todo preparado, venga, va Estoy preparada ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy Toma ¿Eh? Quédatelo Como recuerdo No me digas que se pira, tío ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No ¡No! Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú Ni siquiera tienes que hablarme Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós Pues hasta nunca Venga, pues hasta nunca Lo entiendo Yo ya dije Voy a seguir la línea de la inteligencia O del cerebrito este Porque me parece la más Digamos lógica Y la que yo seguiría Vale Obviamente me cabrearía un poco Pero tampoco eso de Pues hasta nunca Vale Eso es un cabreo temporal No me apetece hacer eso Te encontraré Te lo seguro No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga A loy Y a ti Lo siento Pekka Estás quedado sola ¿Te imaginas ahora Que falle la prueba Y es en plan ¿Qué hago? Vale Ok Vamos a por la prueba Pues Madre mía Nos metemos aquí en la tribu Y es en plan Fuf Te darás la vuelta Paria O sufrirás Tú decides Voy a sufrir Abrir paso Abrir paso Valientes Apartado Ella es bienvenida Aquí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven Pocos Nora Son tan maleducados Como esos Eres Tirsa ¿Quién voy a ser Si no? Acompáñame Llevo esperando este día Mucho tiempo De veras De veras Pero Pero de momento Debo dejarte Tengo más extranjeros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karya Están observando la prueba Y cómo odian los Nora Los Karya ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival Luego me lo explicas Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Es obvio quién es Hombre Es el tío al que salvaste la vida Madre mía Vaya juerga Tiene aquí montada ¿No? Venga Vamos ahí Dale call ¿Este qué hace? Ah vale Ponte normal mejor Este lo estaba hiriendo Este hombre Lo estaba hiriendo Saludar a joven cazadora Nora Si no Aquí baila Bailotear un ratito ¿No? ¿Y dónde está la bebida? Porque aquí hace falta bebida Porque si no Mira este cómo baila Mira cómo baila Mira qué movimiento más sexy Sí señor No, no, no No pares Ahí, ahí Dale todo Dale todo Mira, mira, mira Mira cómo se desenvuelve ¿Cómo se desenvuelve? Bueno Vamos a dejar de hacer el tonto Y vamos directamente Vamos a guardar la primera partida Por si acaso Voy a hacer que nos pase algo raro Y vamos allá A ver, me podría perder un poco por la tribu A explorar un poco Pero vamos a por la prueba ¿No? Y ya está ¿Qué pasa? Me dio mierda ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú también eres... Aloe, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco Ya veo que no me reconoces Claro, fue hace mucho tiempo Me llamo Tib Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste de un rebaño de máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Eso ya me gusta más. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. ¡Qué majo! Y va siendo hora. Vale, puedo escoger un atuendo aquí al azar. También tengo aquí una cajita gratuita. ¿Esto de las cajas gratuitas qué? ¿Es cada día o qué? Porque cada día que me meto, pues aparece aquí una cosa. Vale. Pero bueno. Vale. Perfecto. Mientras sea gratis, a mí perfecto. Y de atuendos, pues aquí tenemos valiente Nora, que es la que llevo ahora mismo. ¿Poco común? Bueno. Superviviente Nora, que lo que nos hace, pues, es resistencia. ¿No? Por lo que veo. Resistir y proteger contra todos los elementos. ¿Vale? Eso está bien. Para el sigilo. ¿Vale? Aumentamos un poquito el sigilo. Contra no alijero. Reforzado para el frente de la batalla. ¿Vale? Para resistir ataques un poquito mejor. Y este no, no... Creo que no me lo va a dar, ¿no? No. Obviamente. Cuesta 200 esquirlas y la de Dios. Pero no me lo voy a dar gratis. Pues quiero este, el bueno, ¿no? Quiero el potente. Nada, ahora en serio. Me molan mucho los trajes, ¿eh? Pero... Si tengo que elegir uno, voy a escoger el de silencioso. Más que nada, porque además de que me gusta más el aspecto. Eh... Por el simple hecho de que... Me viene muy bien. El tema del sigilo me mola bastante. Y sobre todo en este juego... Eh... Equipar, cancelar... Equipar, obviamente. Eh... Cazador al no alijero. Equipar, que sí, que sí. Que lo equipes. Pero no me ha salido gratis, creo yo, ¿eh? Yo no he visto que me haya salido gratis. No sé. No lo he visto muy bien. Pero bueno. Ahí lo dejamos. Espéralo, ¿y no te has llevado el atuendo que te hice? ¿Eh? Venga. Es tuyo. Ah, que me has hecho uno y he comprado uno yo sin... Qué bien. Es este, el que... Sí, este es este, vale. Qué bien. No, no lo voy a equipar. Lo voy a equipar luego. O sea, te lo cojo, pero no lo voy a usar. Pruébatelo cuando quieras. Sí, ya algún día. Gracias, Step. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Sí, ¿no? Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las madriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Khar ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta. Me gusta mucho ese traje. Es como más ligero, ¿no? Es como hay un montón de ropa encima mía, ¿no? Es como más ligero. Está guay. No es que me dé vigereza, ¿no? Pero está guay. El que me dio, pues lo siento mucho, pero va a ser que no. Puedo interactuar aquí con la cantante. Ah, puedo sentarme a ver aquí el espectáculo, ¿no? Vale, hasta luego. Bien, exactamente, hasta luego. Creo que aquí lo he visto todo ya. A ver, puedo saludar aquí a todo el mundo, ¿eh? Pero... ¿Y esta mano aquí? Interactuar. Ah, para calentarme. Aquí no puedo guardar la partida, vale. Eso es para calentarme. Venga, vamos allá a hablar con la señorita. Ya es bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? Se supone que no debo subir a los tejados de otra gente, ¿eh? Como una puta cabra. Epa, que esto es para que no es. Ahora mismo. Pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Una cuenta cuentos. ¿Esto lo puedo robar? Vale, he robado así en plan... En plan nice. ¿No se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta? ¿Quién eres? Ah, tú el vendedor furtivo este. Ok. Así que, la ciudad... ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. Qué cachondo. No te me ablandes. Comerciar. Realmente no me hace falta nada. Así que te voy a decir adiós. Hasta luego. La próxima vez serás una valiente. ¿Cómo que la próxima vez? Soy una valiente ya. ¿Qué dices tú? Que la próxima vez. Ah, ahora mismo. Bueno, vamos allá. Paz que es paz. ¿Qué dices tú? Traigo un anuncio de gratitud. Es asesinos y escovistas. Sí, sí, sí. ¡Asesinos y escovistas! ¡Rostro! ¡Eh, eh! ¡Iluminación! ¡Dejad esa fruta! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karya. Así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimcuarto rey. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Bueno, te escuchamos. ¡Venga! Un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Solabad. Décimo cuarta iluminación de la estirpita. ¿No hay un foco o otro dispositivo personal con una cohesión segura en la red? ¿Pujones? Hola, tío. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. Supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. ¿Un fallo? Un fallo. Ahora... Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? Bueno, la lleva a la oreja, ¿eh? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Un crack. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Buen discurso. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos. No los culpo. Preguntas. Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Bueno. ¿Por qué todo el mundo me da larga? Es cuando intento preguntar cosas, tío. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿De dónde venís? ¿Qué hacéis aquí? No. Es que no quieren responder a nada, tío. ¿Qué son los asaltos rojos? He oído hablar de los asaltos rojos. ¿De qué iba eso? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías. ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria. Apartada de la tribu. Te ha sido de la lengua. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me resulta muy cruel. Lo es. Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. Obviamente no va a funcionar esa parida. Hace años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Como mi hermana. Los Nora se defendieron, pero murieron muchos. Vale. ¿Cómo acabaron los asaltos? ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó todo? Lo haré algún día. ¿Locura? ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí. No hace falta que te lo diga. Nunca lo he oído. Oh, lo siento. Suponía que ya lo sabías. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que pudieras apartarte de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Vale. Cuando un cazador disparaba, las máquinas coruñían y cargaban contra él. Bueno, a ver, eso es lógico. Tampoco hay que atribuirle eso a una locura. O sea... Obviamente. O sea que la locura es básicamente el tema ese de que un virus o algo por el estilo, ¿no? O alguna tribu que está intentando apropiarse de las máquinas, ¿no? De alguna manera y por eso son más agresivas que antes, ¿no? Vamos a hablar de... Nada más. ¿Quién es Olin? Ah, este ya es el pregunte, joder. Un chatarrero. Un chatarrero. Está bien. Vamos a... Vamos a lo nuestro. Mírate, eres guapa. ¿De qué estás hablando? Búscame. Sí, ¿no? Qué pesado eres. Venga, deja de ligatear conmigo. Sí, algún día nos veremos. Venga. Joder, qué pesados son los de la tribu, tío. No me dejan en paz. Quiero ir a hacer mi bendición. ¿Qué es esta? Esa será una misión secundaria, ¿no? Ah, no, es el vendedor. Vale. Se me fue la pinza ahí un poco. Vamos a la bendición. Venga. Ya tengo el arco sacado, ¿eh? Que no se diga que estoy preparado. No me trae recuerdos. Vamos allá. La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. Vale. Eh, ¿dónde me pongo? Mmm. Aloe, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Gracias. Blasfemia. Y dame un bechero, ¿no? Por Rost. En honor de Rost. No he visto el bechero, ¿eh? ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuelve con el viento. Navegando por el viento hasta caer y de uno a otro. Qué bonito. Muy oriental todo, ¿no? O sea... Está guay. Y ahora es la prueba, ¿no? ¿Qué? Tío, pero... Joder. Qué pesados sois con... Va a hacer preguntas y demás. Eh... Habla con Olin opcional. Bueno, es opcional, pero... ¿Y con Erend? La bendición no ha estado mal. Breve y agradable. Pero conozco algunos Oseram que mejorarían mucho los fuegos artificiales. Uy. No quería hablar mal de vuestro ritual sagrado. Ha estado bien. De verdad. Entiendo. Eh... No quiero volver a hablar contigo. Que ya hablé contigo antes, tío. No me copares el tiempo. Ahora con el bordo este, con el Olin. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale. Tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. ¿Tus ojos brillan? Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Vale. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. Por eso está naranja. ¿Por qué me mientes? Venga. No se te da muy bien mentir. ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Uy, mierda. Me he pasado. Solo a quienes no dicen la verdad. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo, sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Esperaba más de ti. No, es que no te voy a preguntar ni quién eres porque... No lo entiendo. Hostia. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. No me ha gustado nada. Esa frase no me gusta nada. No me ha gustado nada, sinceramente. Bueno, vamos a darle un poco de caña. Tío, es que la prueba... Madre mía, la prueba es eterna. O sea, no empieza nunca. Pues al final los episodios van a tener que salir de 40, 45 minutos. Porque es que no hemos hecho nada aún. O sea, hemos estado hablando medio año. A ver. Pero tú flipado de mierda. ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. Tú, tú, perfección. ¿Quién es? A callar. Campeón. Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. Joder, tío. ¿Cuánto es un normal perdido por aquí? ¿La piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino. Vas, para ya. La cerveza está aún mejor que el año pasado. Menuda hazaña. No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias. Píntale. Aplátale cara. Pensé que ponía píntale. Hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Me das pena, tienes miedo. Tienes miedo. Esa es la opción que quiero. Menos mal que está justo ahí inteligencia. Menos mal. No te sientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Sí, cuando te quité esa piedra de la mano, tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Ahí, con dos huevos. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Vast duerma un poco. Y habla de RTZ a persona. Tú serás sorprendida mañana, Paria. No seré yo. ¿Vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Y habla de él en tercera persona. Qué jefe. El payaso este, tío. Vale, aquí hay muchos sitios donde dormir, ¿no? Pero... Buen trabajo con Vast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Gonarlo? Estará entre Vast, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. Y sí, pienso ganar mañana. Obviamente. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Bueno, por lo menos me cae bien. Tú, catre, te estaré esperando. O sea... Es maja. Me cae bien. Y ahora sí, vamos al catre. Vamos a dormir. Obviamente, mi cama es la peor de todas. Ah, no, no. Que yo tengo una cama sola. Qué bueno. No tengo nadie encima que me esté tocando las narices. Perfecto. Al final, ser una paria tiene sus ventajas, ¿eh? Bueno, primero bien, corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. No, la verdad es que no. Lo odio demasiado blando. Comodidad y distracciones. Es lo que creo. La comodidad no es mala. Comodidad es debilidad. Hablas igual que mi madre. Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres. Mientras tanto, descansa un poco. Vale. Misión principal es completada. Ya ves. Hablar con 20 personas y llegar hasta aquí. Y ahora comienza la prueba de verdad. Sinceramente, creo que vamos a invertir esos 5 o 10 minutos. A ver si pasa algo interesante o si la prueba es demasiado corta. La puedo incluir en este episodio. Porque tampoco quiero cortar tan rápido. A ver, hombre. Sube más rápido. ¿Qué te he visto subir más rápido que eso, hombre? Ah, vale. Que la prueba es cinemática. Menos mal. Adiós. Este es el... ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Pero tú, flipado. Vale. Vamos a echarnos una mano, ¿no? Supongo que tendré que hacerlo lo mejor posible en esta prueba para que me dé más puntuación o algo. Tengo que matar más bichos que el resto. Voy a cambiar a la ignia. Venga, venga. Estállate. Ahí estamos. Perfecto. ¡Uepa! Tampoco quiero quitarle a los demás sus bichos, ¿no? Pero... Madre mía. Estos momentos que hay tanta imagen en pantalla es como... ¡Uf! Una orgía visual aquí. Saguear tu tofeo. ¿Eh? Ah, vale. Que tengo que pillar... Mierda. ¿Qué hijo de puta? Tu trofeo está roto, Mario. Parece que necesitarás otro. Pero qué hijos de puta. Son todos aquí, tío. Estoy flipando. Vale, tanto estos todos escogidos. Saquear un segundo trofeo. Vale, allí hay un icono. Está visto que... ¡Bum! ¡Ay, que rebotó! ¿Qué dices, tío? Ven pa' aquí. Bajo. ¡Ah! No, no. Le di el botón que no era. ¡Shit! Recupera vida. ¡Uf! Se pierde... Se pierde un montonazo de vida, ¿eh? Es impresionante. ¡Rápido, venga! Venga, vamos. Trofeito. Vámonos. Siguiente prueba. ¡Vamos! ¡Ah, vale! Porque no, que no, que no mates más. No mates más. Que ya tengo el trofeo. ¡Joder! ¡Corre! ¡Madre mía! Los efectos visuales, tío. Ya te digo yo que... Que en YouTube no se va a ver. Igual de bien que se esté viendo aquí. Venga, vamos. ¡Corre, corre, 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 corre! Eres la última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bueno. ¡Ganará! ¡Mala! Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Pero que yo no quiero terminar. Yo quiero... Ganar. La tienda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar bajo tierra. Que te caes, hambre. Que yo aquí... Soy la única que tiene dos huevos. Lo siento, ya... Te doy el paso. Venga, vamos. Vamos a adelantarlos a lo épico. Vamos. Más rápido no puedo ir. Estoy posando todos los botones a la vez. ¡Mierda, no! ¡Corre, corre! Venga, vamos. Porque soy más lista que vosotros, payasos. ¡Ah, no! ¡Baja el... Pensaba que era cuando la había... ¡Oh, Dios, no! ¡Shit! Lo siento. Ha sido un fail muy grande. Es que pensaba que tenía que darle al botón cuadrado e ir al triángulo. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Vale. Vale. Venga. No te pares. Bueno, esto en teoría es hacer trampas, ¿no? Esto teóricamente es hacer trampas, ¿no? Usar aquí el atajo del armandruco. Venga, va. Sube, 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 sube. Bueno, claro que sí, mujer. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Madre mía. Estas construcciones, tío. Es que, en serio, el paisaje está... Súper detallado, tío. ¡No puedo dejar que me ganen! ¡Ay, Dios! ¡Que quedo primera! ¡Que quedo primera! ¿Ves? Este me comprende. ¡Una paria! ¡Ganar la prueba! ¡Jamás! ¡Pues ahora ella es una valiente! ¡Toma ya! ¡Lo lograste! ¡Como todos! ¡Si ponéis vuestro trofeo en el altar! ¡Pero Aloy! ¡Antes paria! ¡Ahora valiente! ¡Es la primera entre vosotros! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Ya están bocoteando la prueba, tío! Son los carcajes estos. Fijo, además. ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Pero por qué rebotan las balas en ellos, tío! ¡Pero madre mía! ¡Pérate! ¡Voy a usar el atacante! ¡Aún no me da información! ¡Aaah! Tarda demasiado en darme la información. ¡No, hice maulje! ¡Voy a usar las de fuego! Porque es que si no... Por lo menos así le hago daño a uno y se queda haciéndole daño un rato. ¡Madre mía! ¡Quitan daño! ¡Me cago en la leche! ¡Quitan una de vida! ¡Potial! ¡Quitan muchísima vida! Y eso que está en modo normal el juego. Tampoco está en fácil, ni en difícil, ni en nada. O sea, está normal. Y te matan bastante rápido. Es bastante bestia, ¿eh? Realmente aquí estoy intentando matarlos, pero no sé si realmente quiero intentar matarlos. Sí, matar a los atacantes. Vale. Pues voy a hacerlo desde la distancia. Porque tienen una... ¡Ahí, ahí! ¡Headshot! ¡Ole! Vale, vale. Voy a intentar hacer headshots. ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Qué fácil! ¡Eh! ¡Che! Coge el... Es que rebotan algunas flechas, rebotan. No sé por qué. ¡No podemos con ellos! A ver. Slow motion. ¡No! ¡Te bajes! ¡Qué apuyo! Vale. Maldito fuego. ¡Ah! Toma headshot. Vale, 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 vale. A ver, perfecto. Vamos a recuperar vida y a pillar... Vale. Que no hay más. ¿Cómo que señalas tú? ¿Qué me señalas? ¡Adiós! Vale, perdona, perdona. ¿Qué cojones? ¡Fuerte a todos! Ni testigos. Ni supervivientes. Líder de secta. No te la juegues tanto, amiga. No rindáis. Vale, primero... Eh... Coger yerbajos. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero estos son buenos y todo. Venga, combate cuerpo a cuerpo. ¡Guau! Es que son muchos, tío. Para mí solo. Toma headshot. Toma headshot. Bueno, voy pillando aquí el troquillo. Aquí al... Al sistema de... ¡Ups! Tengo que crear rápidamente lechitas. Y coger un poco también de... ¡No! ¡No! Pero si estaba lejos tuya, hijo... ¡Son demasiados! A ver, no me... ¿Y por qué? ¿Por qué vosotros no hacéis nada? Putos. Toma headshot. Bueno, lo estoy saqueando, pero tampoco me voy a poner a saquear aquí la peña, que... Necesito... Plantitas para recuperar vida y tal, ¿no? Headshot. Venga, rápido, rápido. ¡Ah! Fail. ¡Ah! Maldita sea, es que... ¡Ah! Las flechas no hacen una mierda. O sea, o las das en la cabeza o... ¡Ah! Y encima van con retraso, van como con lag. Las flechas, tío. ¡Qué rabia! No es tan fácil, ¿eh? Como parece. A ver... Madre mía. Voy a atacar a este cuerpo. Venga, para espalda, venga, que le hago más daño. ¡Eh! Que no le hice daño esa última vez. ¡Eh! Este tiene algo verde. Para mí. Toma headshot, venga. Hasta luego. Yo creo que voy a acabar con todos, ¿no? Sí, perfecto. Venga, venga, venga. Cuidado ahora que podéis. Claro. Capaz, venga. Lo siento porque se está alargando un poco el episodio, pero es que estamos en plenación y no puedo cortar aquí. ¡Vuelve! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Los mataron de verdad! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡Ay, la madre que me parió! Y yo sin poder recuperar vida. ¡Pilla, pilla, 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 pilla esa luz, pilla esa luz de donde haya! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Adiós! ¡No te pongas a coger paridas del suelo! ¡Madre mía, chaval! A ver, vamos a utilizar un poquito el sigilo y tal aquí, ¿no? ¡Ay, no! Les he dicho dónde estoy. ¡Ah, que tienen una burrada de vida esta gente! ¡Me estoy dando la cabeza! ¡Ay, ostras! ¡Perfecto! ¡Buah, es que hay mucha peña aquí, eh! Este juego para los novatillos de The Plane no es buena idea, ¿eh? ¡Oh, cuidado! ¡Shit! ¡No, shit, 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 shit! ¡Que no tengo vida! ¡No tengo vida ni plantitas! ¿Dónde hay plantas que no las necesitas? ¡No, esto es un cuerpo muerto! ¡Shit! ¡Ahí, yo primero! ¡Pero no te mueras ya, hombre, pesado! Vale, los otros están muy lejos como para verme, así que... Aquí llevo ventaja. ¡Bien, perfecto! ¡Venga, muerto! ¡No me ves! ¡Me ves! ¡Toma! ¡No te di en la cabeza! ¡Ah, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Perfecto! ¡Y último! Creo que ese es el último. ¡Y! ¡Ahora mueres por mis huevos! Creo que no, me mueren. Vale, vale, con la distancia hay que cargar bien el arco, si no, no llega. ¡Me estás cansando, eh! ¡Me estás cansando! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué dices, tío? ¡Madre mía! Estoy siendo un paquetazo, eh. Pero un paquetazo a lo bestia. ¡Madre mía! ¡Venga, va! Ahora sí que ya... Hay que ir acabando, tío. Hay que ir acabando. A ver. Vamos a empezar por matar a estos pringados. Que se creen muy guays. Puedo sacar un puto de planta por aquí, por si acaso. A ver. Toma la cabeza. Toma la cabeza. Y... Toma en... La... Cabeza. Pero, ¿por qué no le da ahora, coño? Eh, que viene uno por aquí. Mira, voy a pasar a la artillería pesada, tío. Que le den por saco a esta peña, eh. Así. Con fuguecito para... Para dejarlos inmóviles y... Madre mía. Que quitan muy, muy poco esta mierda, tío. Venga, hasta luego. Lo siento, tío. Te lo merecías. A ver. Ay, que me he quedado sin munición. Crea rápido. Oh, qué. Mongolazo. Toma. Fuera. No, pero, tío. Es que hay algunas flechas que no... Parecen de mantequilla, tío. Ahí estamos, hombre. Ahora sí. Es que quita muy poco daño en las flechas, tío. No sé si hay alguna manera más eficiente de usarlas, pero... Madre mía. Adiós, que llevan focos también. Aquellos de puta. Ay, Dios. Ay, Dios. Cara de mala hostia tiene, ¿no? No, tío. Es una muerte un poco triste, tío. Vuelve la cara hacia el sol, niña. Era claro, era visto que iba a pasar eso. Hombre, aquí nuestro amigo Rolx. ¡Claro que sí! ¿Qué os pensaba? Es que se iba a ir por ahí de juerga o algo. No, ni de broma. Bueno, bueno, aquí hay un combate épico. Pero a ver, niña, coge el arco y ayuda al hombre, ¿no? Acaba de fijarse que tiene también el aparato en la oreja. ¡No, no! ¡Fuck! La madre que me parió. Pues sí que estamos jodidos. Vale, ¿viene alguien a salvarnos o...? No me jodas. Vaya, por Dios. Buah, eso no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba eso, pero para nada, además, ¿eh? O sea, no me lo esperaba. Aquí el flashback de cuando se cayó también y se pegó una buena leche. ¿Eh? Eso no es bueno. Debería estar cerca de su madre. ¿Qué? Lo siento tanto. Dios. Vaya movida. Estábamos flipados. Yo pensaba que iba a empezar así tan fuerte. Madre mía. Buah. No, 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 no. Tengo que salir de aquí. Te han quitado el foco. Necesito mi foco. No. Dependes mucho del foco, ¿eh? Hay que aprender a hacer las cosas por uno mismo, ¿eh? Así no se puede. Así no se puede. Bueno. Debieron... Encontrarme antes de desangrarme. Pues va a ser que sí, si no estarías muerta, ¿eh? ¿Por qué no hay nadie? Algo raro ha pasado. Un ataque a la aldea o salve de Dios lo que... En fin, misión buscar tu foco. Lo dejamos para el próximo episodio. Perdón por que se haya alargado un poquito este. No tenía pensado que durase tantísimo. Pero es que ha empezado a pasar todo tan seguido, tío. Y Rost, pues... No sabemos si ha muerto, pero vamos, estoy casi seguro que ha muerto. Y yo estoy sin foco. Estoy aquí metida en una cueva. En fin, un percal bastante, bastante grande. Así que nada. Nos quedamos aquí en este tercer episodio. En el siguiente, pues, buscaremos nuestro foco. Y veremos qué demonios está pasando. Porque no hay nadie aquí. Porque no hay nadie. O sea, está vacísimo esto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya digo, perdón por que se haya hecho un poco tan largo. Pero es que cuando pasan tantas cosas seguidas, pues no pudo cortarlo aquí. Porque sí. Así que veremos en el próximo episodio si consigo llegar a los 35-40 minutos y dejarlo por ahí. De momento, eso es todo. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos con el siguiente dentro de muy poquito. Aquí, en GTE. ¡Chao! ¡Gracias!